Hello, hello, hello. You're welcome to my channel. Con ustedes, si no te ayudan. Aquí hemos preparado una ensalada rusa. Quédense conmigo conectados, disfrutando de una porción de ensalada rusa. It's root salad. Okay, it's a root salad homemade. Thank you to be connected. Enjoy. God bless everyone. To the next video. Con ustedes, si no te ayudan. Gracias. 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 Gracias.